Pertenecen a diversos ámbitos del mundo de la cultura y las artes. Son algunos de los 5.000 firmantes del manifiesto con el que la plataforma Paz, de apoyo a Zapatero, se presentaba en sociedad. Su mensaje ha sido explícito. Ataques al PP y a los obispos y en favor de la victoria socialista. Todo a través de un vídeo en el que cuatro músicos interpretan la canción Defender la Alegría. Y a ellos les dirigía también hoy el líder del PP uno de sus mensajes de pre-campaña. Quitará el canon digital y nunca se lo dará a quienes representan el socialismo de los millonarios que ha inventado el PSOE. En el país vasco Zapatero aseguraba que en democracia solo caben las palabras y las ideas. Y que quienes usan la violencia, la amparan o se humillan ante las pistolas, no pueden estar en el juego democrático. Reproches a la actitud ambiciosa del PP y a los proyectos separatistas como el Plan Ibarretxe. Y nueva oferta de diálogo para la paz. En esa línea Rajoy se comprometía a no abrir procesos suicidas con ETA. Al tiempo que daba la bienvenida al proceso de ilegalización de ANV, pese a haberse hecho tarde mal y arrastras. Ambos hablaron también de inmigración. El líder del PP dijo que no concederá la nacionalidad a delincuentes y les expulsará de nuestro país. Mientras Zapatero pedía que este tema, por respeto a los inmigrantes, quede fuera de la controversia partidaria.